No hay más taxis porque no hay colectivo durante el día, porque las estaciones de servicio cierran, porque restaurantes y confiterías han tenido caída de ventas superiores al 50%, la ciudad por la noche está prácticamente paralizada y la gente acongojada por todo lo que estamos viviendo con esta locura de estos disparos en cualquier parte, en cualquier hora, en cualquier lugar. Te comento que también hubo paro de docentes en el día de hoy, los chicos no fueron al colegio, Mica va a un colegio privado, tampoco la mandamos, la mayor parte de la gente hemos decidido no enviarlos, estamos trabajando, yo estoy en este momento en mi oficina, pero no hay nadie, todos los chicos están trabajando en forma remota, al menos hasta ver cuáles son los movimientos de las autoridades respecto a esta locura que se ha desatado en toda la ciudad. Salvador, ¿desde cuándo la gente no sale de la casa? ¿Desde el asesinato del playero o empezó antes? ¿Desde el sábado o empezó antes ahí en Rosario? Hay un mix de situaciones, esto se agravó desde el sábado en adelante, el viernes hubo mucha gente en la cancha, en calle porque hubo un partido, y bueno, la gente va a ver a sus equipos de los cuales son adherentes, pero después del día viernes de ese movimiento, ayer a la noche no había nadie en la calle, o sea que hace tiempo también que en la ciudad, en los fines de semana hay muy poca gente, este tema de atacar los taxis, este tema de atacar los colectivos, las estaciones de servicio, más la crisis económica, es un cóctel muy difícil para la ciudad, y en esto no estoy haciendo un cargo a las actuales autoridades, porque tanto Javier Milei ha tenido la valentía de enfrentar el problema, el gobernador Puyaro, el intendente que no tiene tantos recursos para llevar adelante porque el intendente no maneja ninguna fuerza, pero sí hay preocupación, y claro, la gente lo que pretendemos, y ahora te hablo como ciudadano, es más información, porque realmente uno no sabe cómo evolucionan estos antecedentes, esto no es de ahora, es un problema de años. Lo sabemos, ahora está en una situación de parálisis que debe ser muy importante también para la economía de Rosario, una ciudad de las más importantes de la Argentina, parada. Bueno, eso es lo que yo te quería contar antes, a ver, Rosario es la cuarta ciudad de la República Argentina, o sea, Botenescava, el partido de la Matanza, Córdoba y Rosario, que somos 1.400.000 personas, eso es ni más ni menos que el 3% de la población de toda la República Argentina. Y para que vos te dé una idea, como es Rosario, ayer ahí están enfocando los cacerolazos. Sí, quiero ver si los podemos escuchar en algún momento. Sí, fueron increíbles, digamos, así que estábamos nosotros también ahí. A ver, nos callamos. Esto que es tan fuerte, es la única protesta posible en Rosario, Gustavo, la única, porque no puede salir la gente a la calle, no puede ir a las manifestaciones como hacía antes en el monumento a la bandera, hubo algunas multitudinarias, me recuerdo una en 2016, y lo que hace es en su casa o hace un apagón o este cacerolazo. Sí, tampoco fueron muchos vecinos al monumento a la bandera cuando mataron a Joaquín Pérez, que era un arquitecto, al que asesinan ahí en el barrio de Alberti para robarle el auto. La gente tiene miedo, por eso no va. Por eso no va y protesta de este modo, desde la casa. Exactamente. Salvador, perdón, queríamos escuchar esta protesta. Totalmente. Yo lo que le decía para que ustedes se ubiquen, la pisada de Rosario, en la misma pisada en kilómetros cuadrados que Capital Federal, que es una ciudad muy grande, 1.400.000 personas, y bien todos estos sucesos no se dan en el centro, no se dan en la costanera, nadie está exento que se puedan llegar a dar, digamos, con la locura y con el accionar que ha tenido esta gente, que esto es terrorismo, es terrorismo, es como dice el gobierno, es narcoterrorismo, y creo que no hay que hacer ninguna diferencia de nada, hay que encolumnarse detrás de los gobiernos, con todos los partidos políticos y todas las instituciones, sin ninguna diferencia, porque esto es un mal para la Argentina. Repito, es la cuarta ciudad del país, digamos, y si no paran esto acá, puede ser difícil para todos los argentinos. Es muy fuerte esto, porque Salvador no lo estamos llamando hoy de golpe, la semana pasada nos dijo, el lunes voy a poder hablar con ustedes, y estamos viviendo esto en Rosario. Por supuesto, Salvador, que nosotros te habíamos llamado, porque mañana se conoce el número de inflación, por ejemplo, y por todo lo que pasa en la economía, que es gravísimo, estamos en una recesión. Este era nuestro tema de hoy, y vos y toda tu oficina están trabajando remoto. Sí, sí, están trabajando remoto porque hoy había mucho miedo en la gente de salir. De hecho, digamos, mucha gente no salió. Ahora, ahora hay miedo, ¿no? Ahora, ahora, ahora. Claro, porque si no, parece que nosotros hablamos en pasado, y a partir de, yo creo que es a partir, no sé Claudio o Gustavo qué dicen, pero creo que es a partir de lo del sábado, donde ya directamente la paralización fue total en Rosario, a partir de este asesinato dramático. Ya venía estando un poco apagada de noche. De noche ya estaba quieta. De noche estaba bastante apagada. Uno iba por Rosario a la noche y no era la misma ciudad con la vida nocturna que tenía años anteriores. Rosario es una ciudad que tiene mucha movida gastronómica. Ya no, ahora no. No, ahora no. Eso cambió. La semana pasada ya me contaban que estaban los restaurantes vacíos o con muy poca gente, que muy poca gente se animaba a estar en la calle después de estos, o durante estos asesinatos sorpresivos a taxistas, a colectiveros. Para que te des una idea, María Laura, vos podías ir a un restaurante sábado a la noche y sin reserva conseguir mesa y estaba medio restaurante vacío. Entonces, a ver, realmente estamos viviendo una situación crítica porque, bueno, a la recesión, digamos, con precios que se desbocaron, con cantidades que disminuyen para vender en cualquier mostrador. A ver, sí, yo te digo que no hay gente. Yo ayer fui al shopping a las 3 de la tarde y había poca gente. Entonces, digamos, a ver, no vende los locales comerciales desde un jean hasta no vendés un helado, no vendés el producto que te imagines. Bueno, a ver. Bueno, la gente no tiene ganas de gastar y todo eso va a precipitar muchos problemas económicos. O sea, Rosario va a tener que ser asistida porque las pymes de Rosario van a surgir muchísimo. Aparte, tuvimos la desgracia el viernes de que termina la Expo Agro y el último día te agarra un tornado que realmente dejó muchas máquinas inutilizadas y, digamos, la verdad que estamos complicados. Bueno, esto es muy fuerte, pero claro que en el momento en que hablamos de la vida y la muerte, el tema de los números se posterga. Se posterga. Acá estamos hablando de la vida y la muerte. Totalmente. Todos sienten que la muerte les puede llegar. Es por azar, no es que se eligen porque tienen una conexión, sino que los narcos eligen cualquier civil, cualquier ciudadano de Rosario que esté por ahí. Claro, pero vos fijate una cosa. Rosario es una ciudad que, como en la media de la Argentina, la mitad de la gente está en blanco, la mitad de la gente está en negro. Sí. Si la gente que está en negro no puede salir a trabajar. Claro. Es un problema económico de vida, de alimentación, de trabajo. O sea, es una situación crítica. Porque la gente necesita trabajar. Esta es una ciudad donde mucha gente vive al día. La pobreza es muy grande en la República Argentina. Digamos, más del 50% de la población tiene un problema económico en la casa. Entonces, el hecho de que no se pueda movilizar es un problema realmente de muy difícil solución. Claro, porque no van a tener que comer, decís vos, porque no pueden trabajar. Pero claro, por supuesto que el problema de la vida y la muerte es gravísimo. Y a ver, Rosario, no nos olvidemos, es un pueblo grande. Más la derecha, más la izquierda, todos conocemos a alguien que murió por el narcotráfico. Sí. O sea, que tenemos algo por el cual estar compungido, amargado, desilusionado, porque hay mucha desilusión en la gente. Porque por qué este vos va a vivir y querés progresar en una ciudad en donde suceden estas cosas que son variables totalmente incontrolables a cualquier ciudadano que te echan por tierra cualquier proyecto que vos tengas, desde un kiosco hasta una empresa. Sí, Salvador, pero a esto hay que agregar que esa economía es una economía que ha vivido, ha sufrido situaciones críticas por la extorsión de los narcos, gente que ha tenido que vender su fondo de comercio, y al mismo tiempo, rosarinos de bien, para decirlo con una expresión muy del momento, que han estado involucrados en el lavado de activos provenientes del narcotráfico y que sobre eso también, hoy lo dijo la Ministra Bullrich, pero se ha puesto poco el foco y obviamente genera una situación muy crítica de una distorsión de la dinámica económica de esa ciudad tan pujante y en la que convive con esta situación tan crítica al mismo tiempo. Bueno, rosarinos de bien, las pelucas, digamos, rosarinos asesinos, porque, digamos, a ver, si vos te involucrás en el tema financiero con estos muchachos, sos parte del asesinato a un montón de gente en la ciudad. Entonces, a mí me parece que esto se fue de madre, digamos, ya son varios años en donde no se le prestó atención a este problema, se la desatendió a la ciudad. Yo digo, culpa tenemos nosotros por haber elegido autoridades que no se ocuparon, pero también la mirada nacional demoró en tomar cartas en el asunto, porque estamos llegando a un punto extremo. Quiero compartir, antes de hablar de la inflación con vos, quiero compartir algo que dijo Patricia Bullrich en la conferencia de prensa, porque se dijeron muchas cosas, estaban las más altas autoridades, ustedes lo saben, Patricia Bullrich, Maximiliano Pujaro, Pablo Hamki y Luis Petri. Luis Petri, yo le recordaba a Pablo Hamki que dijo que dentro de lo que está permitido acerca vehículos, acerca un helicóptero, acerca personal, acerca un ingeniero. Pero Patricia Bullrich habló de algo muy concreto, que es de la ley antiterrorista, porque esto está considerado ataque antiterrorista, y sería importante entender a qué se está refiriendo. Para Salvador también, escuchen todos. Primero, vamos a pedirle a la justicia la utilización de la ley antiterrorista, el artículo 41, quinquies del Código Penal. Toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población y sembrar terror, tiene doble pena. Dos, estamos enviando al Congreso de la Nación la ley antimafia o antibanda, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes, como hizo el Código Penal Antimafia de Italia, que terminó con las mafias italianas. Es importante remarcar esto, todos los delitos que se cometan para atemorizar a la población van a ser considerados como delitos terroristas. O sea, si una amenaza, un ataque a balazos, tiene una pena de 5 años de prisión, se va a duplicar con la aplicación de ese artículo a 10 años de prisión. El homicidio cometido en el contexto de un acto terrorista se va a duplicar la pena a 35 años de cárcel, directamente eso. Pero a los narcos no le tienen miedo. No, y Gustavo, en eso es clave la acción de la justicia. Porque muchos estamos hablando acá de las policías, muchos estamos hablando de los políticos, la justicia tiene su capítulo muy importante en todo esto, y hay que ver si la justicia avanza en ese sentido, eso es clave también, no nos olvidemos del capítulo judicial. Por supuesto. Ahora hay un punto que para mí es clave. Hoy lo que tenés en esa sociedad, que como decía Salvador, como la vemos, como nos reportan todos los que están allá, está paralizada por el terror. Lo que a mí me dicen muchos rosarinos que siguen el tema es, cuidado porque hay mucho de esto que se anuncia para futuro, ley antiterrorista, justicia, y hoy hay que tomar medidas. 400 gendarmes hoy significan 100 gendarmes por turno. Es muy poco para cambiar una realidad que hoy es desesperante. Acá está la clave, a ver, ¿son 400 los gendarmes que van a mandar? Esta es la información. Hoy llegan 250. Hoy llegan 250. Después de nuestra tanda van 200, y ya hay gendarmes. Ya hay, pero se están esperando. Sí, pero no se sabe cuántos. Claro, lo que pidió Javkin es gente en la calle. Hablan de que hay apenas 60 gendarmes. En dos barrios, la Tablada y el Palma de Granero. Exactamente. O sea, es nada. Repaso, porque hablamos todos a la vez. Javkin dijo muy claramente, necesito gente, necesito más gente, vamos a patrullar y vamos a hacer más inteligencia. Van a mandar más gente. ¿Cuántos son los que realmente están, Gustavo? Según Claudio, 60. 60 más. Hoy llegan 200 más. Hoy llegan 200 personas más. 250. ¿Qué implicaría, Claudio, esto en concreto en la calle? Porque tienen que establecer turnos, ¿no? Exactamente. En la calle, si llegaran a los 400 que hoy dijo Javkin con nosotros, serían 100 por turnos. Si llegaran. Si llegaran. 100 personas más por turno. Por turno. Es nada para las dimensiones que tiene Rosario, para la problemática, sobre todo porque hasta acá se cubrían dos zonas y Javkin hoy dijo se van a cubrir cuatro, es decir, van a ampliar. Y lo cierto es que la ciudadanía de Rosario lo que está esperando es que le den una demostración de que hay lo que se llama saturación de las fuerzas para generar una sensación de seguridad. Mientras esto no ocurra, mientras los que estén en la calle sean mayoritariamente los policías santafesinos, sobre los que la ciudadanía tiene enormes y justificados reparos, porque ya sabemos los antecedentes, esto no va a ocurrir. ¿Yo te puedo decir algo, María Laura? A ver, yo no sé nada de esto, ¿ok? No sé nada, yo soy un ciudadano. A mí si me ponen dos policías en la escuela cuando entran los chicos y cuando salen los chicos, ya eso ayudaría porque la gente se animaría a llevar a los chicos a la escuela. Digo, yo no sé nada de demás cosas. Ahora, yo sé que, digamos, el presidente se está ocupando, la ministra se está ocupando, el gobernador se está ocupando. Hay que hacer gestos. Entonces, sería muy bueno que el presidente venga a Rosario, aunque sea por una hora y se vaya, pero que venga, que esté y dé una muestra al pueblo de que puede salir a la calle, que puede caminar, que puede andar y tener policías a la hora de entrada y salida de los chicos del primario y secundario de todas las escuelas. Te queremos describir lo que desde acá vemos que hace falta ahora en relación a todo lo que se viene anunciando. El intendente Hopkins necesita gente que investigue y gente en la calle. La policía santafesina está absolutamente deslegitimada por la cantidad de miembros que en los últimos años han estado o siendo cómplices o conviviendo con los narcos. Por lo tanto, necesita otra fuerza de seguridad. Lo que están mandando no alcanza. No es un número suficientemente importante para hacer todo el trabajo que hay que hacer, que es de calle y es de inteligencia. Esta es la realidad. La policía de Santa Fe tiene características muy particulares. Muy particulares. Y mientras están purgando y sacando a los policías de bien para que sí estén en la calle, que son un número acotado, no es que todos... Hace 20 años que están purgando igual. ¿Hace cuánto están purgando? Hace 20 años que están purgando. Este problema, Cláudio y yo lo conocemos muy bien. Porque Cláudio era mi jefe en el diario cuando me mandaba a Rosario a hacer este tipo de notas. Hace 20 años que están purgando. O sea, este es un problema estructural de toda la vida. Y por eso quiero explicar algo y que quede algo bien claro. Esto no va a cambiar del día a la mañana. Porque hace 20 años que vienen purgando. Y no cambian nada. Pero la cantidad que necesita Rosario... ¿Cuánta gente necesita en la calle? 15.000. ¿13.000? 15.000. 15.000. Mínimo. Entre inteligencia, patrullaje... No, en la calle. En la calle. No te hablo de los que se digan. Ah, solo en la calle. Solo en la calle. Vos tenés una ciudad de 1.300.000 habitantes. Toda la policía de Santa Fe tiene 22.000 efectivos. Acá tenés que mandar, por lo menos, 5.000 gendarmes o efectivos de fuerzas de seguridad para abarcar un poco y saturar estos 4 barrios que recién se referían. Y llegaron 60. Llegaron 60 y van a llegar 4.50. Y otro detalle que es importante remarcar. ¿Sabés por qué hablamos de esta cantidad? Porque tenés que dividirlos en turnos. ¿Quién va a pagar los costos de este operativo? ¿Quién los paga? ¿Dónde van a pagar los gendarmes? Porque los traen todos de distintas partes del país. Algunos vienen, están en Campo de Mayo. Sí, eso también es cierto que cuando están un ratito tampoco se pueden comprometer porque no viven allá. Tengo que hacer una pausa. No tengo más remedio. Salvador, no sé si querés hablar en un ratito de la inflación. A mí me interesa el número de inflación. Estoy complicadísimo con el tiempo. Pero si querés te doy dos puntos. Ahora no puedo. Tengo que hacer la pausa. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Te mando un abrazo enorme. Y les cuento...